Música Como profesores culturales en los herederos artísticos de acá Nosotros siempre hacemos eventos tomándonos barrios La idea es que nosotros fusionamos todos los barrios Nos recogemos y vamos a un barrio vulnerable del municipio En este caso les voy a presentar un ejemplo de lo que hicimos en 1998 Que se llama Rompiendo Barreras Nos fuimos a un barrio que supuestamente era una barrera inducida Que nadie podía pasar Nosotros lo que llegamos fue Reconcimos a todos nuestros herederos danza, teatro, música Y nos fuimos aquí hasta donde presentamos en este jardín Unos espectáculos y muestras culturales de todo lo que se quería El espectáculo pone un éxito Esperamos pues seguir haciéndonos en todos los barrios vulnerables Y que se dice que hay violencia masiva en el municipio De decirle a la gente que a través de la cultura A través de estos mecanismos, de estas estrategias Podemos llevar paz a este territorio De que de una u otra manera está siendo equitado Entonces la idea y la invitación es a todas aquellas personas Que puedan hacer paz y vincularse a los puntos culturales Dentro de los municipios de Tumaco Que lo hagan, ¿por qué? Porque es que la cultura es la mejor manera de salir adelante A través de la cultura es la mejor manera de brindarle De brindarle a nuestros jóvenes otras alternativas Otras alternativas, otras alternativas Otra manera de cantar el cuerpo libre Entonces, es un programa bonito Es un programa donde toda la comunidad participa Sacamos algunos cantantes de la zona Donde nos ayudaron a disfrutar el evento Y que más que la comunidad se apropió Y se abrió del evento Entonces, esperamos de que Pueden ver el teatro, la danza Todo un esparcimiento De que la gente se la goza Se la goza y pues deja legado Deja algo que decir Que es que la gente se la pasa muy bien Entonces, invitación a que por favor Las entidades que puedan tener algunos recursos Que puedan darles tu mano ayuda Que se hagan parte y participen de todo eso Gracias ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!